Presentamos un ejemplo de producto escalar, de hecho es el ejemplo más básico, sencillo, pero también más importante que existe, que es el producto escalar canónico o estándar en rn. Tú sabes que rn es un r espacio vectorial. Entonces en rn podemos definir un producto escalar. El producto escalar será una aplicación que vamos a denotar de esta forma, que a cada pareja de vectores de rn le lleva a un escalar, un elemento de r, tal que, ¿cómo funciona este producto escalar? Pues mira, si tenemos un vector de rn, x1, x2, xn y otro vector de rn, y 1, y 2, y n, ambos vectores de rn, pues es lo que conoces tú de toda la vida. El resultado de esto es multiplicar las componentes correspondientes de los vectores y sumar los resultados. x sub 1, y sub 1, más x sub 2, y sub 2, más x sub n, y sub n. Pues se puede comprobar que esta aplicación que acabamos de definir aquí, satisface que es bilineal, simétrica y definida positiva. O sea, que se satisfacen todos los axiomas de producto escalar. Por lo tanto, tendremos que esto que acabamos de definir es un producto escalar. Entonces, como digo, es el que has trabajado siempre en r2, en r3, nosotros vamos a presentar ejemplos de este producto escalar, o sea, de productos escalares de vectores, en r2, en r3, en r4. Mira, por ejemplo, en r2, si hacemos el producto escalar de menos 2, 1, con 3, menos 5, ¿vale? Bueno, aquí lo único que te puede parecer extraño es esta notación nueva para producto escalar, pero esto es lo que ya sabes, menos 2 por 3, más 1 por menos 5. ¿Y esto cuánto da? Pues menos 2 por 3 es menos 6, más 1 por menos 5, eso te queda menos 5, menos 6 menos 5 es menos 11. Nueva anotación para algo que ya sabemos hacer. O, por ejemplo, en r3, si calculamos el producto escalar de menos 2, menos 1, 3, con 1, 0, 1. Pues esto te quedaría menos 2 por 1, más menos 1 por 0, más 3 por 1, y esto es menos 2 por 1, menos 2, más menos 1 por 0, más 0, pues no ponemos nada, más 3 por 1, que es 3. Y esto entonces es menos 2 más 3, 1. Finalmente, en r4, si calculamos el producto escalar de los vectores, 1, menos 1, 3, menos 2, y menos 1, 2, menos 1, menos 1, pues esto sería, pues 1 por menos 1, más menos 1, más menos 1, más 3 por menos 1, más menos 2 por menos 1. Y esto te queda, 1 por menos 1 es menos 1, más menos 1, más menos 1 por 2, eso te queda menos 2, más 3 por menos 1 es menos 3, y más menos 2 por menos 1, que te queda 2. Entonces esto es menos 1 menos 2 menos 3, menos 3 menos 6, más 2 menos 4. Este sería el resultado de este tercer producto escalar. Y ahí, pues ya tenemos, tanto el caso general nrn de producto escalar canónico, si quieres vamos a ponerlo aquí, producto escalar canónico. También se le conoce como producto escalar estándar, ¿vale? Pues ahí tenemos la definición general nrn de este producto escalar y tenemos 3 ejemplos para r2, r3 y r4. Bueno, para finalizar, decir que cuando tengamos un ejemplo nrn, si no nos indican cuál es el producto escalar, siempre consideraremos este, el producto escalar canónico, ¿eh? Recuerda, si tú estás trabajando en un nrn, se habla de producto escalar o se hace algo relacionado con el producto escalar y no se indica cuál es el producto escalar, siempre consideraremos el producto escalar canónico. Gracias. 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 Gracias.